Estamos en TasiDermanía, un programa donde te enseñamos a hacer tus trofeos de caza en tu propia casa. Hola, vamos a restaurar una gacela del 1948, un trofeo que teníamos antiguo en casa, que le teníamos ahí perdido y está bastante mal deteriorado, está súper deteriorado. Fijaros, la tabla está hecha una pena, las cuernas, todo. Vamos a intentar hacer una restauración. Esto sí que es para llevarlo a un TasiDermista, pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Lo primero, desarmarlo. Tiene tornillos antiguos, esto lo vamos a conservar, que es importante porque es historia del animal. Y bueno, pues vamos a ello. Le quitamos los tornillos. Fijaros los tornillos que tiene, que son súper antiguos. Bueno, pues esto... El hueso está... Hay que volverle a lijar y a pulir. Le vamos a blanquear un poco, porque este es el mismo procedimiento que hacemos con todo. Pero bueno, tampoco está tan mal, para poder... Que a lo mejor cuando lo lavemos, se arregla. Y la tabla, lo que vamos a hacer es... La tabla lo que vamos a hacer es lijarla y barnizarla otra vez. La chapa es antigua, es una chapa, yo creo que de marfil. Vamos a quitarla para limpiarla. La chapa es de marfil antiguo, va a haber que limpiarlo. Fijaros que pone Sáhara español. Es auténtica. Y la tabla, pues, con un paño húmedo, la limpiamos. Esto se lo vamos a volver a pegar. Tenemos la chapa, tenemos los clavitos, los tornillos, todo esto hay que guardarlo. La tabla la hemos limpiado con agua. Y ahora vamos a limpiar... Esto es importante, que lo conservemos. Y ahora vamos a limpiar el trofeo, que está lleno de polvo. Con agua... Le limpiamos bien el cráneo. Ya lo tenemos seco, está bastante limpio. La chapa, que es de marfil, la estamos limpiando siempre con agua limpia. No empaparlo de agua, pero con agua, porque al fin y al cabo, lo que tenga mal, lo tiene mal. O sea, es una pieza del 1948, demasiado es que ha durado. Y solamente, bueno, pues, es limpiarlo de polvo y nada más, para conservar la antigüedad que tiene. La tabla tiene buen color, lo que pasa es que veo que están dañadas por la antigüedad que tienen. Tienen agujeritos de algún insecto o de algún tipo de animal. Lo vamos a desinfectar con antipolilla. Lo vamos a desinfectar con la resina epoxi. Lo que vamos a hacer es, vamos a coger un trocito, lo mezclamos con las manos. Y una vez que ya está totalmente mezclado, esto lo hay de varios colores. Este concretamente es blanco, pero le hay marrón, gris... Pues ya hemos tapado los desperfectos que tenía de la cuerna. Se los hemos modelado y se los hemos reconstruido. Lo que vamos a hacer es pintarlo. Vamos a usar betún de judea, que es lo mejor. Vamos a usar betún de judea. Ya tenemos restaurado la cuerna. El cráneo, yo le veo muy natural. Si lo quieres, lo puedes blanquear. Lo que vamos a hacer es pulirle un poco. Tanto el cráneo como la chapa. La plaquita esta, que es de marfil, que es de hueso, la vamos a pulir también. Y le vamos a dar un poco de reparador, que va muy bien. Reparador de muebles. Vamos a hacer la instalación y lo primero que vamos a hacer es poner la placa. Como tenemos los mismos agujeros, con mucho cuidado. Y ahora, con los mismos tornillos que teníamos, volvemos a instalarlo, porque estaba perfecto. Aquí tenemos nuestra gacela. Le vamos a poner a conservar esto. Lo vamos a plastificar y lo vamos a poner aquí, para que esto esté guardado y conservado. Pero lo que vamos a hacer es plastificar el papel, porque sí que se puede dañar. Y, como habéis visto, trofeo limpio, restaurado, brillante, perfecto. No le hemos dañado nada. Al contrario, le hemos mejorado como estaba. Y muy sencillo, porque hemos usado cera, reparador de muebles, betún de judea, antipolilla, desinfectante, para si tuviese algo. Y sí que podemos usar, para las cuernas, el spray abrillantador. Ahí tenéis vuestra gacela. Terminado. Más cero. Más cero. Más cero. Más cero. Más trast Кстати. pin 13.